Bueno, pues la verdad es que hoy esperábamos algo más del gobierno. Se han pasado semanas inflando el globo, prometiendo unos presupuestos sociales y hoy, a pesar de las palabras del señor Azpiazu, se ha visto que era un bluff. Vaya pinchazo. Solo vendían humo. Miren, nosotros seguimos diciendo lo mismo que hemos venido diciendo durante las últimas semanas. No engañamos ni jugamos con nadie. Presentamos de forma clara una plataforma de negociación con 15 medidas de marcado carácter laboral, social y feminista. Medidas realizables y que conectan, sin duda, con las preocupaciones y demandas de la sociedad vasca. Y hoy, después de escuchar al gobierno, siguen siendo imprescindibles esas 15 medidas para dar el giro social a los presupuestos de PNV y PSE. Siguen siendo 15 y, además, escuchados los planes de gobierno, tienen más vigencia que nunca. La izquierda vasca estamos dispuestas a hablar y la condición para un acuerdo es un giro de 180 grados del gobierno. Un acuerdo que, como hemos dicho más de una vez, no va a ser ni en rebajas ni por migajas como están haciendo otros. Hoy el gobierno ha vendido una recaudación récord y unos ingresos históricos. Pues bien, es el momento de que ese dinero, que sale del bolsillo de toda la ciudadanía vasca, se utilice para reducir el déficit público, pero también para acabar con el déficit social que este país arrastra desde la crisis. Desde luego, mal si alguien que se dice de izquierdas compra estos presupuestos a cambio de un par de migajas. Parecen más pensados para buscar el apoyo del Partido Popular que de la izquierda. La responsabilidad del fracaso que supondría que haya prórroga es única y exclusivamente de quien presenta estos presupuestos, del gobierno, de ellos y de nadie más que de ellos. Bueno, ba, egia esan gaur, zeu ze geillo, espero genuan gobernuaren partetik, ze, bueno, asteak eman dituzte globo apusten, aurre kuntu sozialak izango zirela zinegiten, eta gaur, ba, ikusi duguna, itzontzikeri iutxa besterik ez da, eta izea saltzen ari zirela maigainian jarri da. Asteak dara matzagu kontu bera esaten, eta ez togu inor hitzuriekin engainatuko. Negoziak eta plataforma bat aurkeztu genuen, eragardenian, eta mabost neurri proposatu genitxuen, guztiak ere lan arloan, arlo sosialan eta arlo feministan ukitzen zituzte larik. Arrazoizko neurriak dira, eta berekin jazotzen dituzte Euskal gizartearen keska eta eskairak. Gaur, gobernuari entzun ondoren, esinbestekuak dira oraindik ere, amabost neurri hoiek, eajotaren eta peseren aurre kontuei, bera sosial bat eman ahal izateko. Eta amabost dira oraindik, eta gobernuaren planak entzunda, inoiz baino gehiago daude indarrean. Euskal eskerretik pres gaude itzegiteko, eta gobernuak akordio bat nahi izango balu, gobernuak guztiz bestelako norantzkoa hartu beharko luke. Behin baino gehiagotan, esan dadogu, ez togula beste batzuk beharapenik ezta hogi birrinik onartuko. Gobernuak sekula baino diru gehiago bildu, eta sartu omen du, edo sartu omen behar du. Beraz, ordua da, orain, Euskal erritar guztien poltsikoetatik datorren diru hori, defizit publikoa txigitzeko bai, baina baita ere, kriziaz gerostik, errialdeau joduen defizit soziala, amaitzeko erabil dezagun. Bere burua, eskerrekotzat, jotzen duen batek, ezin ditu inoiz ere aurrekontu hauek, berapen batzuen truke onartu. Gehiago diru dite, peperen babesa bilatzeko eginak, eskerrekoaren babesak bilatzeko baino. Aurrekontuak prorogatzen badira, porrotorren erantzule bakarra egongo da, aurrekontuak aurkestu dituenak aintzuzen ere, gobernua, haiek eta ez beste inor.